Fue aplazada este miércoles la audiencia contra el joven de 23 años acusado de matar a su padre de una estocada en el municipio de Pimentel. Se trata de Jonathan Corona, quien le cegó la vida a su padre, José Lucía Corona Díaz, alias Lila, de 48 años de edad. Recordamos que este hecho se produce cuando el padre mandó a callar al hijo, debido a que supuestamente estaba escandalizando el área mientras su esposa dormía. En momentos que supuestamente el padre intentó golpear con un palo a su hijo, este tomó el cuchillo y le propinó la herida mortal. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.